Algunos sueños te acompañan siempre Otros dejan de serlo para hacerse realidad GM Chef te impulsa hoy a llegar más lejos mañana Más cerca de tu futuro Y puedas luchar por tus sueños Seis regiones Seis aspirantes Una experiencia emocionante Seis tapas Ya internacional Es una pavada Todos y todas han superado un largo camino hasta aquí Enorme, ¿verdad? Todos y todas estarán muy cerca de la meta final Y ya conoces el mundo ¿Quién será nuestro GM Chef 2019? Ya es el día, ya llego Bienvenidos a la gran final del concurso GM Chef Alimenta tu talento Pedazo escenario hoy, Florida Parque de Tiro Encantados Con muchas ganas Tengo como dentro del estómago un poquito como un gusanillo Os tengo que decir que tanto el jurado que tengo a mi derecha como a mi izquierda Me han hablado maravillas de todos los concursos que se han hecho En las distintas partes de este bonito país Y que todo el mundo me dice que me lo voy a pasar en grande Aquí probando los platos de ellos Y que vinieron boquiabiertos de cada sitio donde vinieron Y encima aquí tenemos la suerte de tener a los finalistas Yo digo al contrario que atresta la gente Porque yo estoy muy nervioso ahora, por ejemplo Por ser muy nervioso Pero cuando me dejen entrar en cocina Y me digan Este es tu sitio Es cuando viene mi calma Es cuando viene mi tranquilidad Y viene mi hora de intentar lucirme Como yo soy también más pastelera que cocinera Los pasteleros somos más metódicos Lo llevo todo muy mecanizado, muy estudiado Soy una persona que soy muy perfeccionista, muy ordenada Pues mira, pues sí, tengo un secreto Que tengo aquí un botón que lo desenchufo Y ya me quedo No, hombre, no ¿Cómo voy a tener? No tengo nada Tengo unos nervios tremendos Nunca me he tenido que enfrentar a algo como un concurso Ni me enfrentaría Porque es que, mami, yo estoy seguro que me paralizo Y no serían capaces, vamos Ni de hacer un huevo cocido Sigo manteniendo mi tapa Pero añadí unas pocas mejoras Le he añadido otra elaboración Con los mismos ingredientes Pero dándole otro sentido, otro tema Al final optamos por añadir un poquito de sal Y creo que ha mejorado bastante He cambiado la presentación Que no os puedo contar porque es una sorpresa Me ha gustado por un lado Porque he visto cosas como bastante basadas en la tradición Fui con un amigo mío a buscar trufas Que tiene dos perros Y estuvimos ahí el fin de semana Y boletus Son recién cogidos Producto muy fresco Es un plato que si no lo entiendes Es un cucurucho Y dices Cucurucho voy aquí atrás y me lo como Pero tú lo pruebas Y es que es una rosa banda Lo pruebas y dices ¡Wow! Pues pinta en principio muy bien Al jurado nos lo van a poner realmente difícil Nos queda pasar unos minutos, unas horas Y veremos aquí un trabajo extraordinario Hecho por esta gente joven Que no sabemos hoy el nombre y el apellido de ellos Pero que pronto serán súper importantes No solamente en la cocina de este país Sino en la cocina de todo el mundo Bienvenido a todos y todas A la final del concurso GM Chef alimenta tu talento Impone Impone bastante Todo listo para salir a presentarles su tapa Tienen que disfrutar hoy el momento Pase lo que pase Porque esto es único Son mis compañeros Pero a veces son mis rivales Y los platos pues Se ven potentes Se ven fuertes Intimidan Sinceramente intimidan Es como un aliciente Un impulso Un entorno O un evento Donde pueden ponerse a prueba Donde pueden Creer en sí mismos Donde pueden Tener un aliciente Para superarse Para ser mejor Tú que has probado todos los platos ya Vas a ser más exigente O sea Vas a poner el listón un poco más alto Sí, hoy hay que poner el listón un poco más alto Los chavales son increíbles No me extraña nada Que este concurso esté haciendo historia Porque Estoy alucinado en colores El ravioli no se me quiso hacer El falso ravioli No se me quiso cojar La suerte está echada Yo no puedo hacer más Es que está listo en alto Yo vengo aquí Doy lo mejor de mí Y a partir de allí Ya no es cosa mía Cuando han probado la etapa No he querido mirar Yo creo que ha sido un instante Que he cerrado los ojos Y he dicho Ya Que sea lo que sea Buscaban la meta He llegado a la meta Y para mí Y me he superado La gente Cada vez viene más preparada Y cada vez tiene más nivel Y sobre todo Cada vez tiene un poco más de criterio El poder retomar retos Y que nunca es tarde para retomar retos Ni para estudiar Ni para volver a trabajar Y que la vida es muy larga Y siempre hay un tiempo para todo De las seis tapas presentadas Te digo que de verdad Cualquiera de ellas Podría haber presentado Y podía haber ganado Y vamos Había dos o tres Que ya me gustaría a mí Poder ponerlas en mi restaurante Sois super grandes Y que estamos Todo el curaba Estamos super orgullosos De todas Y de todos Los que habéis concursado hoy Y bueno Como tengo que dar A un ganador Me gustaría Deciros que ganadores Sois todos Así es Que hoy Han ganado Carla Peirón Cristina Te vienes con Cuando he escuchado mi nombre Se me han pasado por la cabeza Muchísimas cosas Lo que hemos conseguido Tantos meses Hemos querido lograr De todo el esfuerzo Al final Todo esfuerzo Obtiene su recompensa Es como muy satisfactorio De decir Bueno He vuelto He vuelto Y no me he logrado Y es Y esta noche De verdad Que arde Madrid Tengo muchísimas ganas Ya de empezar Las prácticas Con Martín Mera Saltegui Y pienso que Es un chef Increíble Yo creo que Se impulsará Su conocimiento Y se impulsará Su forma de ver las cosas Estoy super orgullosa De haber llegado Hasta aquí ¿Quién sabe Si dentro de las personas Que están presentándose hoy Tenemos El próximo cocinero Que pueda marcar una década O pueda marcar un siglo Dentro de España Arrote ¿Señal de paz?